y caballeros, esto se va a poner muy bueno, loser semifinal Potter contra Mane, dos de nuestros jugadores, de nuestros mejores jugadores dentro de la comunidad de LSA se dan los puños y empezamos esta loser semifinal juego neutral de parte de los dos buscando aéreos y combo starters, pero el que empieza a conectar eso es este Mane de manera correcta y generándole bastante daño a este Potter el Potter ya manteniéndolo un poco en el aire, jugling, combos de throw y ya él también le sacó bastante porcentaje, casi igualándolo este Potter jugando bastante bien y Mane intentando leerle un Air 2 o algo por estilo y no concreta, este Potter fue el que le leyó más bien ese Upsmash y se nos va, no, no fue suficiente, ese Upsmash de Ike no fue suficiente y que rico que rico counter de parte de Mane a su Shadowsnick de este Greninja, quitándole el primer stock y 46% ya a los pocos segundos y leyéndole ese Air 2 casi conectando ese Downer para spikear a Potter, este Mane jugando bastante agresivo, no dejando de respirar para nada a Potter, cargando su Neutral V que poco conecta, lo mantiene fuera regresa de manera segura este Mane de manera horizontal este Potter en situación bastante complicada, Forwarder, todavía no suficiente, regresando otra vez de manera segura Upthrow, lo mantiene en el aire, situación de Juggling y lo mantiene fuera pero guardó bien su salto, guardó su salto bastante bien este Mane para poder regresar, otra vez un Upthrow para mantenerlo en el aire, situación de Juggling y Jav Jav no es suficientemente bueno, otro Upthrow se nos va, no, este Mane manteniéndose a salvo gracias al peso de Ike pero ya ese Forwarder es suficiente para quitarle el primer stock a Mane sin embargo la ventaja porcentual es más que obvia, este Mane ahí manteniendo un dominio en el primer juego de esta Luzer Semi-Final Potter empezando a jugar un poquito más tranquilo se nos fue, se nos fue de ese Downthrow a Forwarder primer juego para Mane este Potter va a poner el ventilador ya que está sudando muchísimo de las manos está sudando mucho de las manos, está muy nervioso el chico pero sabemos que ese tipo de nervios ya los ha sabido controlar bastante bien y así nos vamos a ir al segundo encuentro que hará Potter hará Counter-Pick, se quedará igual ya lo veremos ya lo veremos ustedes por quién apuestan se van directamente a Town and City y sí, hay Counter-Pick de parte de este Potter con su One Charizard nos vamos directamente a este segundo encuentro de esta Luzer Semi-Final Town and City conectando ahí este Potter los primeros ataques y manteniendo a este Mane ya no es Mane, es este Mane agarrándolo en sus landings bastante bien este Potter condicionándolo fuera del stage manteniendo un Space Incorrecto otra vez capturando sus aéreos de este Mane con Throws, con Grabs estamos viendo cómo este Mane le está costando bastante entrar este Potter lo mantiene afuera otra vez regresa de manera horizontal de nuevo este Mane lo agarra, throw a Forward Air lo mantiene ahí en el aire, juggling cuidado con esa plataforma es una situación bastante complicada otra vez lo mantiene fuera Side-Me de parte de este Potter pero este Mane no supo cómo castigarlo de manera correcta aquí el juego ya se pasó de lado de Mane de manera muy rápida un Opter, no, un Forward Air no es suficiente para quitarle el Stock a este Potter este Potter ahí luchando porque su Diay lo salve, lo está salvando bastante bien uy, qué buen rid esperó que hiciera el rol este Potter para hacer un Turnaround Optil y quitarle el primer Stock y Op a Opsmash ¿qué es esto, Cloud? está jugándole bastante bien este Mane ya generándole daño este Potter se equivoca con ese Op pensando que se va a quedar más cerca para poderle quitar el Stock con los hitbox de ese Op Mane manteniéndolo fuera y de un Dash Attack es suficiente para quitarle el Stock y llevándose este segundo juego de Luces Semi-Final 2-0 a favor de Mane al parecer de nuevo nos vamos a ir a Town & City aún no sabemos sí, otro Counter-Pick de parte de de parte de este Potter a su fiel y amado Yoshi y nos vamos directamente tercer juego Luces Semi-Final Town & City primer ataque de este Mane en conectar sin embargo el juego neutral se sigue ahí jugando de manera respetuosa las primeras entradas ya son para Mane los primeros throws este Potter ahí con dificultades tal vez para entrar pero ya empieza ahí a concretar los ataques aéreos condicionándolo bastante bien con los su upy Juggling de uppers bastantes buenos slings de parte de este Potter el macho loco de este Mane se escuchó hasta acá buen landing de parte de Mane zafándose de todo peligro de parte de este Potter Potter regresando también de manera segura ya a a vos menos no es suficiente todavía este Ike está bastante pesado y el DI de Mane fue bastante bueno también ya este Potter lo está manteniendo a la raya bastante bien mucho mejor que los juegos pasados este el jab de uy el jab de Ike lo conecta para sacar a este Potter y conectar un dash attack que le quite el stock y así de rápido también responde Potter con un con un upper quitándole el stock también igualando otra vez esto la ventaja sigue siendo para Mane pero esto puede cambiar en cualquier momento estamos viendo ya los mix-ups de 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 parte de Mane manteniendo afuera este Potter no dejándolo regresar llega al edge llega bastante bien conectando un forward air otra vez va para afuera este este Potter Mane regresando de manera correcta le conecta ese down air y le valió más gracias al huevito ese forward air fue mucho más este fuerte que el huevito de este yoshi lo mantiene intentando spikearlo quitarle el stock ya de manera rápida y un off es suficiente para quitarle el stock y quedarse vivo este Mane para avanzar a la losers final chicos